¡Hombrey tiene el estufre! ¡Hombrey tiene el estufre! ¡Esta mujer le pidiendo a la mamá de su mujer! ¡Eso es una acción! ¡2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Aquí es un chico! ¡Oye, ya se la cansa mejor! ¡Y así ya ya! ¡Cállate, chica! ¡Cállate, chica! ¡Cállate, chica! ¡Fue perdóname por ella! ¡Ven a ver cómo se va el sabroso ritmo del mundo! ¡Se los voy a dejar! ¡Eso es un chico! ¡Eso es! ¡Con la suña nega un cabello sin pulsera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aco a mi chico y me trae con camisa laera y la conale! ¡Eso es ano sábado como la cabeza el ritmo del semi metal! ¡Eso es un riego de metal! ¡Ehhh! ¡Y una vez a mi canta! ¡Uuuuhh! ¡Ahhh! ¡Tenca la mamá! ¡Tenca la mamá! ¡¡Tenca la mamá! ¡Que ríe es negro! ¡Te es un botón! ¡Ahhh! ¡Petiz a el camión! ¡Gracias!